Así te miras cuando no contribuís. Así suena la felicidad. Ven a Mundo Petapa y conoce las nuevas atracciones que trajimos para ti. ¿Te atreves? Mundo Petapa. IRTRA. Mi felicidad. Té Supremo. El té para la experiencia suprema. Todo comenzó con una idea. Hoy, el señor García no solo es nuestro cliente y amigo, sino uno de los mayores exportadores de hule en el país. En Grupo Financiero de Occidente, comienzan las asesorías que dan fruto, las buenas inversiones y las amistades que perduran. Después de todo, no existe mejor respaldo que más de 125 años de experiencia y solidez. ¿Y usted, cuándo quiere comenzar? Grupo Financiero de Occidente. Donde todo comienza. Levantarme en la madrugada y prepararte la luchera es lo más natural para mí. Cocinarte la cena mientras tú simplemente la esperas también lo ha sido. Así como comerme eso que ya no quisiste en el almuerzo. O dejar de comprarme para comprarte. Todo eso lo hago de manera natural. Al verlos crecer, es natural querer protegerlos siempre. Es por eso que tú, naturalmente, eliges ámbar. Ámbar Ondulado. Cuida y protege mi ropa y mis manos también. Cuida y protege mi ropa y 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 mi ropa. Cuida y protege mi ropa y 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 mi ropa. Tu bebé va a nacer con discapacidad física. A cualquiera le puede pasar. La discapacidad está más cerca de lo que crees. Teletón, 25 años juntos. Bueno, va, ¿entonces qué pasó? Bueno, o sea, me dijo que a ti te iba a contar. Yo no sé, soy yo o a ti, pues. ¿Tienes que a mí me llamas? Sí, yo en serio te llamo. A mí me tienes que contar todo. Tranquila. Así de fácil se quita con Espumil, con su nueva fórmula, que con su espuma multipoder elimina cualquier mancha. Espumil, así de fácil. Yo al igual que tú soy mujer y madre, lo que me permite realizar varias cosas a la vez, ya que puedo ser amiga y esposa, mamá y protectora, o maestra y compañera. Yo encuentro un balance perfecto en mi vida, al igual que el balance perfecto de mi jabón DK12, porque une la protección antibacterial que busco para el cuidado de mi familia y la humectación que nuestra piel necesita. Jabón de tocador DK12, el balance perfecto. Cloretz te trae su nueva presentación de 30 pastillas, para que estés preparado en cualquier momento. Escucha Alfa y responde a la pregunta del día para ganar vales de ropa. Prepárate todo el día con Cloretz y con la ropa que te regala Alfa, la radio para sentir. ¡Gracias!